Amigos, bienvenidos a otro video de Mbperfect Inning En esta ocasión no vengo a hablarles de este juego, sino de un juego nuevo que se aproxima No sé si muchos ya se han dado cuenta Es de la misma compañía, con dos players La compañía con dos Yusei Gamebill les vendió los derechos del juego, del juego viejo Y ellos quedaron su propio juego Pero pegaron este, el Ultimate Con algunas ideas del juego viejo Que era de Gamebill Gamebill les vendió el juego Y ahora ellos, creo que Ellos van a lanzar otro juego nuevo Y quería mostrárselo Mostrarles el juego nuevo que viene Se llama MbV MbIn Rivals No sé si es una continuación del viejo antiguo 9 Inning Aunque yo no creo que no, porque 9 Inning todavía está No sé si van a dejar el proyecto 9 Inning O Pagan seguir con Con los dos, o con los tres Porque Ya no actualizará Yo creo que ellos ya Lo que van a hacer Lo que van a hacer es Eliminar el juego Saben que Que algunos usuarios Algunos usuarios Invirtieron mucho En lo que es Lo que es el juego El juego viejo Y eso Ya que El juego de Perfect Inning Venía desde 2015 Creo que es Hasta el año pasado Que lo dejaron de actualizar Gamebill vendió los derechos Y El juego Se ha quedado ahí Estos administradores De con los players Compraron los derechos Compraron el juego Y Lo que hicieron fue Sacaron este Este Lo han mejorado Bastante claro Lo han mejorado Como ya hablé en el video pasado El juego Este juego ya ha sido Un poco mejorado O sea Ya Se batea Ya se batea Pero También tengo una queja Sobre el juego Una pequeña queja No sé si lo han notado Ya que La queja Con los lanzadores O no sé si fue que Ellos Desequilibraron mucho Lo que es El bateo Del picheo Ya Los piches Se abridó De esa revista Ya A todos A todos Le dan Cualquiera viene Te Te da Un Te la saca De un ron Te da una línea Un doble Ya No importa Que fuerza Tenga tu piche Ya que La bola Se ve bastante Cuando tiran Puedes tirar Lo duro que tú quieras Y como queda Te van a conectar Yo creo que ellos Debieron Primero Antes de hacer eso Pensar En el picheo Ellos solamente Pensaron En el bateo Como la gente Lo atacaba mucho Con el bateo Ellos pusieron Que se bateara Más Fácil Pero más Súper fácil No supieron Equilibrar Lo que es el juego No lo supieron Equilibrar Entonces ya Sin más preámbulo Vamos Al video Ellos tienen un trailer Del juego nuevo Que es Mlb9 Rivals Lo tengo aquí Vamos a verlo Este es un pequeño trailer En el que ellos Ellos muestran su Su juego Y ellos van a avanzar En compañía con dos Us Playa Ya lo pueden ver Aquí vemos A Billinger Vemos que tiene El juego Tiene Buenos gráficos Aunque esto es un trailer Tenemos que ver El juego en sí Cuando salga Si se basa En gráficos reales Del juego Bueno Si dice así Me imagino Que viene con Los gráficos Un poco similares A los de A los de Playstation Me imagino Porque si Si es basado En juegos reales Me imagino Que vienen por ahí Ya vamos a darle A player Al trailer Aquí vemos Representación Billinger Tenemos a Otani Freeman En primera Ok Buen ángulo Ok Buen gráfico Entonces Vemos que Vamos a ver Vamos a ver Un vistazo A la cara Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ok Aquí vemos A Otani Se parece bastante No están nada más Los gráficos Se ven bien El video está En 1080 A mi parece Tiene buenos gráficos Vamos a ver Podemos ver Si vamos Más Ok Ahí vemos Vamos a Frickman Aquí Freddy Frickman ¿Es Frickman o Taylor? No Chris Taylor Sí Chris Taylor No le veo No le veo la cara Pero vemos que Tiene buenos gráficos Vamos al público Ok El público No está nada mal Vemos aquí La banca De jugadores Ok Y Vemos que Trabajaron mucho En eso El estadio Está muy bonito Se ve muy bien En realidad Se parece bastante A la de los doyels Vemos aquí El de los mech Se parece que Ese es Willer No sé Si es Willer El piche De los mech Abridor Aquí vemos Si Si es Willer Si Se parece Que En el gráfico No se vea O sea El video No tenga mucha gráfica Parece que Aún tiene Quinta gráfica El video Lo tenemos En 1080 Pero parece Que el video No agarra O no se si Es el internet Mio Que no No lo quiera agarrar Con el video Es muy corto No le da tiempo Agarrar La calidad De 1080 Pero Por lo menos Podemos ver Aquí En buen ángulo Del estadio De los mech Vemos que Se ve muy bien Si El juego Parece Hasta De playstation Me imagino Que Cuando salga El juego Ustedes Pone Lo gráfico A todos Si tiene El celular Y Cualquiera Cree que Usted está Jogando Un juego De playstation En su celular Ok Aquí tenemos A Riu Muy bien Se ve muy bien El play de a Toronto Igualito Igualito No se No No hay diferencia Vamos a ver Ok Un play de Cleveland Un play de Cleveland Wallians Tenemos un hino También se ve igual Bueno Gráficos Vemos que Mojaran mucho El público Las bancas Las bancas Ahí De los jugadores El equipo Contrario El equipo Contrario Vemos que Ahí Está El equipo De Oakland En cual Están jugando Seguirle Dando Ok Aquí Vemos Vamos a ver Creo Que Este Jordan Álvarez Si Me Imagino Si Tiene Que Ser Breitman Si Lo Gráfico Me Si La Calidad Me Ayudara Creo Que Identificaría Más Jugadores Pero Ahí Podemos Ver Muchos Jugadores Juntos El Vamos Que El Gráfico Es Bastante Bueno No Lo Tenga Pero Se Ve Que Es Bueno Ok Bien No Vamos Juntos Los Yankees Apareciaron Josh No Se Si Es Josh Aparecía Él Ok Ya Llegamos A La Puerta Esto Lo Lo Encontraremos Al Final Del Video Vamos Que Creo Que Era Freeman Que Están En Primero En Era Taylor Porque Veo Que Freeman Es Va Ser La Cara De De Este Juego Para Empezar Saben Que Ya Lo Van Cambiando Mientras Van Pasando El Tiempo Van Escogiendo Un Jugador Para Que Sea La Cara Por Un Tiempo De El Juego Ya Pueden Pre Incribir Se Lo Pueden Encontrar En Google Play Se Pre Incriben Y Ya Ustedes Saben Más De Adelante Le Estare Dando Dejando Un Video Sobre Como Para Incribirse No Lo Dejare Dejare Descripcion El Enlace Lo Dejare Ahi Para Que Se Prescriban Y Es Igual Que Se Registe Creo Que Con Su Fe De Nacimiento Y Eso Ustedes Se Pueden Incribir Pero Creo Que El Juego Va Estar Muy Bueno Si Viene Con Los Mismos Con La Mismas Temática Del Juego Viejo Será Todo Un Éxito Yo Lo Veo Así Ojalá Que Venga Con La Temática Yo Creo Que Si Viene Así Este Juego Se Le Va Por Encima El Juego De Ultimate Yo Creo Que Si Si Vienen Con Buenas Expectativas De Las Que Algunos Jugadores Quieren Creo Que Este Juego Se Encima Bueno Nos Nos Tocará Esperar Ya El Ruego Sale Ya En Un Mes Y Algo Creo Que Un Mes Y Medio Creo Que A Mediado De Julio De Julio Si Creo Que Sabe El Juego Nos Tocará Esperar Y Esperamos Que El Juego Sea Lo Que Todos Queremos Hasta Aquí Este Vídeo Y Les Damos Más Información Voy a Dejar El Enlace De Prescribirse En La Descripción Del Vídeo Ya Ustedes Sabe Nos Vemos A La Próxima 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 Gracias.